¿Amiguita vamos a dar una vuelta? Andar calibrando en mi motocross Si no te quita el courtyard. Mero te chaga yo, yo. Anda como loco en la motocross Si te bebas en la calle, te lo direos oendo Mi motocross cree mas que una gallina Se le gusta la Encina Mi Moto nunca tiene freno Funciona con Gasolina con Aceite de Cocina Pero canta buen loco McGillian de rap hizo su motocross Y si me ven acá y me da un choco El me da vuelta cuando la pido yo Me da tan rapido que lo moco boto yo En estos días me maté y le dije dale suave El loco me dijo Bueno usted que sabe Cuando el aceleró no miro para atrás Venía una vieja y le dio una chacada Y cuando se dio cuenta el dijo Ay mamá, hey amiguito, eso suena bacano Y eso que ahora estamos empezando Pero manquillo Pero manquillo Pero manquillo Pero manquillo Cuando sacan en mi casa yo se gana una goma Me subo por la loma, le rollo a todo lo que da Nunca miro para atrás, en esa moto yo fui concha Se la revé a mis tíos, me metí en el río Y cuando en serio cuenta ya ya te va jodido Eso es verdad lo que él está diciendo Porque cuando yo lo veo, yo se lo corriendo Estoy ganando la emoción Es que si no me mando, es medio de un chocón Me rompe cabezón Cuando era conchón, le dio un empujón Y antes de llegar se me salió un mojón Ajá, manquillo Como está la vecina, dañaste la bocina Le das tú lo que da Nunca miro para atrás Y cuando te lo pido, tú nunca me lo das Y a tu patina es high, yo bendito condenado Me toco los zapatos nuevos y ya está desgranado Le doy una pata, le doy otra pata Y cuando me doy cuenta que ya no prende más Más alquírio me dañé hasta el motocross Más alquírio me dañé hasta el momento ¡Ya sí me jodí! ¡Gracias!